actualmente tenemos tres vacunas en el mercado dos de ellas utilizan la secuencia de una proteína del virus para hacer que nuestro mismo sistema inmunológico produzca los anticuerpos y la tercera vacuna utiliza un vector viral las vacunas de moderna y pfizer se administran en una secuencia de dos dosis es importante mencionar que la eficiencia de la de esta vacunación no la vamos a ver inmediatamente la vamos a ver probablemente cinco o quizás hasta un poco de tiempo más tarde después de administrarse de esta primera dosis así que es bien importante que independientemente que no hayamos puesto esa vacunación sigamos tomando las medidas de precaución para evitar el contagio la vacuna de janssen utiliza un vector viral y se utilizó en unas poblaciones diferentes a las que se utilizó la vacuna de moderna y de pfizer de ahí que no se pueden comparar directamente el efecto de las vacunas de pfizer y moderna versus la de janssen no solamente porque fueron poblaciones diferentes sino que la vacuna es diferente y la vacuna de janssen se probó mientras ya estaban circulando variantes el riesgo de desarrollar algún tipo de efecto adverso o síntomas relacionado a la vacunación nunca es cero las últimas 24 horas han salido a la luz pública algunos efectos adversos relacionados a la vacuna de janssen donde se han descrito una formación de coágulos en lugares inusuales particularmente el número de pacientes alcanza 6 en un universo de poco más de 6 millones de personas que se han vacunado con este producto así que el cdc emite una comunicación para detener el proceso de vacunación con este tipo de vacuna yo creo que es bien importante que se establezcan si esos pacientes tienen algunos factores de riesgo para desarrollar coágulos y establecer una revisión completa del producto para darle a la ciudadanía la seguridad de que todo está bien con este producto aquellos que ya han sido vacunados con la con el producto de janssen tranquilos afortunadamente el número de casos ha sido de 6 en poco más de 6 millones de dosis así que es un número que es bastante mínimo así que ustedes sigan atentos a la información que sale con respecto a esta vacuna mantengan haciendo las mismas precauciones y los mismos procesos de prevención que ya venían haciendo antes de vacunarse